Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el reciente capítulo de Sin Filtros, que tuvo como invitado especial al icónico cantautor chileno Pablo Herrera, se vivió uno de los momentos más tensos del programa cuando Fabián Puelma, miembro del panel de izquierda, atacó duramente al alcalde Rodolfo Carter. Puelma, conocido por sus posturas radicales, insultó a Carter llamándolo el Bukele Fruna, en un claro intento de descalificar al alcalde de la Florida por su enfoque firme en temas de seguridad y su trabajo para erradicar narcotráfico en la comuna. Además, Puelma imputó a Carter la culpa de la situación de cientos de personas sin hogar debido a tomas ilegales, insinuando que las políticas del alcalde solo habían empeorado la crisis habitacional. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un supergracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Bukele, salió Bukele, ¿cierto? Y además acá tenemos al Bukele Fruna, entonces es bueno hablar de Bukele. Pero ¿qué es parte de comunistas, marxistas, podridos? ¡Malditos sean! Entonces, ¿en Chile qué significaría eso? Primero, hacer acuerdos y alianzas con algunos grupos narcotraficantes. Segundo, meter en la cárcel a todo el que le guste y sea fanático de la música urbana. Tres, intervenir en el Parlamento militarmente, como lo hizo Bukele. ¡Ay, el weón, weón, weón! Ha logrado que, por primera vez, la historia del Salvador no hayan homicidio en la ciudad. Vayan, pero no con el discurso prendido de la ultraizquierda, de Maduro, lo que les guste a ustedes. Yo me pregunto dónde están esos alcances. Yo creo que es importante ver el fenómeno global. Lo que dicen los gringos de los chilenos allá es lo que dicen algunos chilenos. Está absolutamente claro. Y además se mencionó Bukele. Eso yo creo que es una discusión interesante. Déjame, déjame hablar. Yo te escuché, te escuché. Bukele. Bukele. Salió Bukele, ¿cierto? Y además acá tenemos al Bukele Fruna. Entonces es bueno hablar de Bukele. Y no es tan difícil ver. 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 De hecho, ni siquiera se hagan un chato de Fruna es una iniciación de actividades. Ayúdenme, ayúdenme, por favor, en el capítulo 2 de la temporada 4. No es tan difícil ver. No es tan difícil ver que la fórmula Bukele, y aparte, yo lo digo, yo lo digo porque el alcalde estuvo en saldo, ¿no? Pero lo diga alcalde Fruna, hombre. Entonces, no es tan difícil ver. No es tan difícil ver. No es tan difícil ver. Pero déjame, déjame terminar, por favor. Déjame terminar. A ver, tengo que seguir con el programa. Decirte que termine Fabián, tengo que ir a corte comercial, solo a los mes auspiciadores. No es tan difícil ver que la fórmula Bukele se sustenta en, uno, hacer acuerdos con fracciones de los narcos, de las maras en ese momento. Eso está comprobado por Estados Unidos. Véanlo en cualquier prensa oficial y está comprobado por Estados Unidos. Dos, intervenir militarmente en el Parlamento, que eso fue lo que hizo Bukele. Tres, obviamente, meter a la cárcel a la mayor cantidad de gente posible que tenga pinta de estar relacionado con el narco. Y cuatro, obviamente, tejer alianzas con Trump. Entonces, en Chile, ¿qué significaría eso? Primero, hacer acuerdos y alianzas con algunos grupos narcotraficantes. Segundo, meter en la cárcel a todo el que le guste y sea fanático de la música urbana. Tres, intervenir en el Parlamento militarmente, como lo hizo Bukele. Y cuatro, acercarse cada vez más a Trump. Eso es lo que realmente usted quiere. Y yo solamente termino con esto, porque yo apunté a Carter. ¿Saben por qué? Porque él dice mentiroso de manera absolutamente impune. Me dijo a mí mentiroso, por lo que dije en el Campamento de Dignidad. Y yo le quiero decir que usted, el que está mintiendo, usted llegó a un acuerdo. Y acá está, incluso en la página de la Municipalidad de la Florida, llegó a un acuerdo con el Campamento de Dignidad para encontrar una solución habitacional. Ese acuerdo, usted lo está incumpliendo. Entonces, no me venga a decir que el desalojo es para cuidar la salud y la seguridad de los niños que hoy día están aterrorizados, porque saben que en 30 días más pueden estar las fuerzas especiales desalojando su hogar. Entonces, por favor, alcalde, no mientas. A ver, escucha un poquito, Rolfo. No, 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 Gonzalo. Déjame. No, no, no. Contesta, Rolfo. Ok, contesta, Rolfo. Lo que pasa es que este programa se ha vuelto una... Cada vez que yo vengo a este programa, vienen los punteros de la ultraizquierda con un libreto ultra prendido. Responda a hechos. Alcalde, responda a los hechos. Responda a los hechos. Muteme, muteme, muteme. Lo que va a ocurrir ahora, no van a dejar hablar. No, no, si está muteado. Entonces, si tú me invitas a tu casa, yo te pido, por favor, que lo... Está muteado. A los alterados de siempre. Rolfo, dale, por favor. Mira, el tema es el siguiente. Primero, respecto a El Salvador, pueden hacer todas las caricaturas que quieran. Tómase el tiempo de ir a Salvador. Cuando van a Cuba o a Venezuela, está a 30 minutos. Para que veas que en El Salvador hay una democracia, donde un señor gana con el 85% de los votos, de 60% del 60% del diputado ganó 58%, y ha logrado que por primera vez en la historia de El Salvador no hayan homicidio en la ciudad. Vayan, pero no con el discurso prendido de la ultraizquierda, de Maduro, lo que les guste a ustedes. No, lo interesante sería que hubiera vivido el antes de Bukele en El Salvador. Tengo amigos de El Salvador. Y la verdad que si tú quieres un saludo, pero sin la locura, o octubristas, estos personajes que vienen como punteros de la ultraizquierda, yo te puedo contar lo que fue la experiencia de conocer El Salvador. Sí, sí, sí. Y respecto al particular de La Florida, para que termine, porque vienen con el libreto. O es el auto, o es el campamento. ¿Sabes lo que ocurrió en el año 2019? Los vecinos, los vecinos que venían de Peñalolén, porque no tenían casa, cruzaron hacia La Florida. Se tomaron un terreno aluvional, en el contexto del estallido social. Les dijimos, no los podemos desalojar y no los vamos a desalojar, porque sabemos que hay un tema humano. Pero le pusimos dos condiciones. Primero, tienen que estar dispuestos a hablar con el Ministerio de Vivienda para buscar un programa de salida. Y lo segundo, no pueden estar al borde del Sanjón del Agua. Ninguna de las dos cosas se han cumplido. Primero, porque hay un grupo que se puso al lado del agua, y si se llega a inundar eso, y hay muertos, adivina quién le van a reclamar. Y segundo, al Ministro Monte, hace dos años, en una reunión, dijo, yo voy a construir las viviendas para ustedes, se tiene que conseguir un campamento transitorio mientras se construyen estas casas para que ustedes salgan de acá. ¿Qué hizo la municipalidad? Y por eso tú mientes. Le dijimos, mire, nosotros queremos colaborar con el tema. Estamos dispuestos a arrendar un terreno en otro lugar para que estas personas se vayan a la espera de su vivienda. Nunca hemos dejado de cumplir ningún acuerdo. Simplemente nosotros no queremos hacer como el Frente Amplio, que soluciona los incendios de Viña, con la alcaldesa levantando un letrero, ley de incendios. No nos podemos permitir llegar a un invierno donde hay una tragedia. Han pasado cuatro años, hemos dado todas las ayudas posibles. Es el minuto, primero, que los que están en peligro, al borde del Sanjón, tienen que salir de ahí, por un tema de vida. Y segundo, que el gobierno, que es la que entrega el subsidio, y tú mientes deliberadamente porque lo sabes, el gobierno, nosotros perfectamente le podemos haber dicho, el problema es de ustedes. Como lo hace Maypú, el problema es de ustedes. Nosotros nos involucramos. Vamos a ayudar. Estamos dispuestos a arrendar un terreno para que ustedes se vayan a esperar sus casas, porque entendemos que hay un tramo humano. Pero de las 800 viviendas, 400 ya tienen casa. Y el día del desalojo, inventado por ellos, porque no había desalojo, Carabineros encontró un autorrobado, a mano armada, en La Reina, la noche anterior. Y la turba, que estos caballeros romantizan porque les encantan las turbas, sacaron a piedrazos a la policía porque no permitieron que sacaran el autorrobado en La Reina. Entonces, paren de mentir. Sabemos que cada vez que ustedes vienen, vienen con un libreto aprendido. Tienen que estudiar administración pública, porque creo que no saben cómo se aplica la normativa. Usted está colaborando. Es sube simple, que el ministro, 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 no, no. Fabián, está muteado, Fabián. Fabián, necesito que termine el alcalde. El ministro, la solución, la solución es... Fabián, Fabián, está muteado. Déjame, déjame que termine, Rodolfo, por favor. Mira, es que de nuevo, miente, miente que algo queda. No hay Estados Unidos y habla de Estados Unidos. Lo que, lo que, lo que estás diciendo, lo que, lo que estás... Fabián, no te digo, miente, acabo... La política pública, hablemos, Gonzalo, mira, la política pública, habitacional, por favor, la política, el gobierno, lo importante, lo importante para los ciudadanos que están en su casa y que no entienden a los orcos punteros de la izquierda. El tema es súper simple. Nosotros, podríamos haber dicho al ministro Montes que sabe que el problema es suyo, como lo hace Maipú, arreglese usted. Nosotros, por el contrario, dijimos, queremos ayudar porque sabemos que hay un peligro acá. Respecto a los que están al borde, más peligro del agua se tienen que ir porque no podemos pasar un invierno porque a diferencia de los alcaldes que les gusta a esta gente, nosotros no vamos a salir con un cartel echándole la culpa al empederado. Aquí hay que hacer cosas aunque sea incómodo. Se tienen que ir los que están al borde. Y el resto, le hemos dicho al gobierno y eso es la solución. El ministro Montes tiene que cumplir su palabra hace dos años. Proyecto habitacional definitivo y mientras se construye, él tiene que decirnos este terreno, el que necesitamos y la municipalidad está dispuesta, no estando obligada a hacerlo, a arrendar ese terreno para que esas personas vayan a esperar mientras se construyen las casas. ¿Es tan difícil entenderlo? Es tan difícil. Te quiero, te quiero, a ver muchachos. Ante estos duros ataques, Carter respondió de manera contundente y con argumentos sólidos, dejando expuestas las inconsistencias y la falta de conocimiento de Puelva. El alcalde defendió su trabajo en la Florida, destacando que las políticas implementadas buscan justamente proteger a los vecinos de la delincuencia y el narcotráfico, los verdaderos responsables de los problemas en las tomas. Además, Carter puntualizó que las soluciones que proponen no son medidas populistas, sino acciones necesarias para poner fin a la creciente inseguridad. Sus argumentos, apoyados por cifras y ejemplos concretos, demostraron que Puelva no solo estaba equivocado, sino que su discurso carecía de fundamentos óleos. A lo largo del programa, Carter fue respaldado por otros panelistas del sector de derecha, quienes también señalaron como las políticas de mano dura, similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, han sido efectivas para controlar la delincuencia en su país. Puelva, por otro lado, fue incapaz de responder de manera coherente y quedó completamente expuesto como un ignorante sobre las verdaderas causas del problema habitacional y de la violencia en Chile. Su ataque personal y su falta de argumentos válidos lo dejaron neutralizado, humillado y en el público frente al público, en contraste con un Carter que emergió como un líder comprometido con la seguridad de los chilenos. invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respetar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.